y hoy vamos a realizar una actividad muy sencilla y bonita vamos a realizar un pez en filigrama, es una actividad que vi y me gustó, entonces lo voy a hacer, se lo voy a poner muy fácil porque sé que la actividad anterior fue un poquito pesadita, mano a la obra. Bueno mis queridos alumnos, mano a la obra, materiales, tijeras, filigrama, repujador casero y el dibujo, lo que vamos a hacer es un pez, ya lo tengo aquí dibujado, ya lo tengo adelantado, es un pez sencillo, es un pez como de un acuario, lo vamos a hacer muy pero muy fácilmente. así que manos a la obra, todo lo que tienes que hacer es reunir, viene así, que tenemos que hacer, aquí hacemos la curva, medimos y cortamos, ya pegamos esta parte, que es muy sencillo, después pega uno, cada uno de los colores que van a ir dando en cada uno de los espacios, así que a trabajar. el ojito es diferente y lo que está acá adentro también es muy diferente y muy sencillo, este es como para hacerlo en, que digo yo, media hora o menos de media hora, manos a la obra. y 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